Por tercera ocasión fue incendiado un domicilio en la colonia Guerrero donde supuestamente los vecinos iniciaron el siniestro. Los hechos se registraron en la calle 38 entre las 7 y 5, donde según las primeras investigaciones los vecinos acudieron con bombas molotov para prender fuego, pues ya están hartos de los que habitan en la vivienda, pues el pasado fin de semana asesinaron a un joven a puros golpes dejando a su hermano gravemente herido, donde los responsables aún se encuentran en libertad, pues la policía municipal solo los puso a disposición del juez calificador, quedando en libertad al pagar una multa de 600 pesos, por lo que los vecinos se encuentran molestos haciendo justicia por sus propios medios, por lo que se pide a las autoridades que hagan algo para poder evitar otra tragedia como la que sucedió la semana pasada. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González. Gracias por ver el video.